Hoy el poli se une a la caminata de la concienciación del autismo, bajo el lema yo también me pongo en sus zapatos, todos los participantes salieron con un zapato diferente al otro como símbolo de la aceptación a la diversidad. Acompáñenme a ver los mejores momentos de este gran evento. Me llamo Alejandra Parra y estoy marchando por mi hermano porque quiero que sea un campeón feliz y queremos que toda la gente lo sepa porque todos somos iguales. Yo hago parte del equipo técnico de la Liga Colombiana de Autismo, soy el director técnico y afortunadamente tengo la oportunidad de compartir casi todos los días de mi vida con personas con autismo en su familia y puedo decir que no tengo pacientes sino amigos con autismo y eso me motiva a ser acá. Debemos cambiar el futuro de nuestros hijos y en lo personal, no como directora de la Liga sino como Betty Roncancio, soy convencida que la situación de las personas con autismo en Colombia tiene que cambiar, tiene que cambiar y depende de nosotros, depende de las familias, depende de sensibilizar una comunidad que los respete y los incluya. Yo también le pongo en sus zapatos.